¡Husquist! ¡Adi, Chak, hey! ¡Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal el mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene pa' que te deje duro! ¡Mamita yo sé que tu no eres tuyo!